Ok, se perdió, se perdió, zona de cuarentena en la estación de autobuses, zona de evacuación hacia el oeste, hacia el este, perdón. Zona de evacuación al norte, hospital. Bueno, supongo que para allá vamos, ¿no? Es hora de trabajar. Ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Capacidad del cargador. Mira. Esta sin duda. Alcance, velocidad. Carajo, ¿cómo me ha hecho falta esto? Velocidad, alcance, potencia. No. Capacidad. Casi ni tengo balas para eso, así que no. No, esto está bien así. Sí, sí, voy a gastarme. Te puedo hacer un arma muy letal. Esto aguantará. ¿Qué tanto alcance tendrá? Me da mucha curiosidad saber. El arco ahora mejorado. Wow, ¿ya vieron? Casi recto. A esta distancia, antes que me costaba trabajo, casi no tengo que compensar nada. Mejoré las cuerdas y qué más. Vean, vean qué lejos se alcanza ya. Se alcanza a ver el círculo y casi no. Cruzar por el autobús, bien. Por acá, no. Zona inaccesible. Debería dejar alguna tienda sin revisar, quién sabe. No, ya estuve aquí, ¿no? Yep. Aún sigo sin tener claro, 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 porque estaba tan pensativa Ellie. ¿Y qué es Ellie? Aquí. María me la mostró y yo la robé. Espero que no te importe. Una foto. Sí. Sí. Bueno, no importa cuánto lo intentes. Creo que no se puede escapar del pasado. Conmovedor, conmovedor, conmovedor que se haya puesto así yo. Entonces... Entonces... Todo bloqueado nos conduce en el túnel. Estarán aquí, las luciérnagas. Estoy segura de eso. Qué carajos ese ruido. Ya tengo tiempo que no veo infectados. Tiene un golpe más de asesinato instantáneo, así que a tomarlo. Tenía que abrir la bocota. Tiene que abrir la bocota. Corredor, carajo. Vete el diablo. Quítate, Eli, quítate, carajo. Tiene que abrir la bocota. No dejen der warm. Gracias. Ya no. Esコanda, María Zero. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea!